Ayer mismo, de la tarde de ayer miércoles, los concejales Alejandro González Salamanca y José Luis Olcajo se reunieron con los representantes de las plataformas de usuarios de la AVE para informarles de todas las modificaciones que va a haber en el servicio de autobuses y que incluiremos en la próxima modificación del servicio que llevaremos al pleno de marzo. Se trata de mejorar el servicio y la propuesta que les hemos planteado y es la que llevaremos al pleno es la de reforzar el servicio que se presta a primera hora de la mañana para los usuarios que cogen los trenes al comienzo del día. Se ha planificado que entre las 6 y media de la mañana y las 8 y cuarto la frecuencia de las líneas 11 y 12 tengan un servicio cada 15 minutos. Es decir, van a ir a unos servicios que tengan, lo que se llaman servicios a frecuencia. Cada 15 minutos van a tener la posibilidad de utilizarlos los ciudadanos. Lo que tratamos es de conseguir más operatividad y más comodidad para que los usuarios se puedan acomodar mejor a la combinación con los trenes. Y también, evidentemente, tratamos de anticiparnos ya y dar respuesta a algo que está a próxima venir, como es el anuncio que ya conocen ustedes, que la compañía Uibo también va a dar servicio desde Seboria, con una frecuencia por la mañana, dirección Madrid, y con una frecuencia dirección Madrid por la tarde-noche. Durante el resto del día, en la misma modificación de la que ahora le hablo del transporte urbano, se tratará de mejorar la conexión efectiva de autobuses y trenes, ajustando los servicios que se dan con el servicio de transporte urbano a los horarios de llegada a los trenes. Y también, respecto a la línea 11, vamos a cambiar el recorrido en su tramo final. El autobús de la línea 11 va a bajar desde la rotonda de Dioquicio Duque, la que hay delante de los antiguos bomberos, por San Gabriel, en vez de hacerlo por Padre Pérez. De esta manera, el autobús va a hacer un trayecto colocándose directamente ya en la dirección correcta, en la parada de Día Roma, y así evitamos que el autobús baje por Padre Pérez y tenga que hacer vacío el recorrido hasta la roreta que hay en Ritón Martín y vuelva a subir a su parada para posicionarse ya para la salida hacia arriba. Tratamos de evitar también desplazamientos innecesarios, movimientos de los autobuses que no sirven para nada, e incluso ir ensayando un poco la posibilidad de que se utilice, como hemos dicho tantas veces, San Gabriel de Bajada y Padre Pérez de Subida. Desde luego, los representantes de la plataforma agradecieron expresamente la reunión que se mantuvo ayer, que por primera vez, y cualquiera de los equipos de gobierno que ha habido hasta ahora, y este que está ahora, pues contemple partidas que están destinadas a los accesos a la estación. Como saben, en el prescuerzo de este año se ha previsto la redacción de los proyectos de los viales que son el que va desde la Roreta del Pastor hasta la Roreta Campos de Castilla, algo que es de responsabilidad únicamente municipal, y ese proyecto de esa creación entre la Roreta del PDE que habría entre Carras Calejo y la propia estación de Guiomar. Finalmente, también, con respecto a este tema, se ha hablado respecto al aparcamiento, al aparcamiento que estamos trabajando para solucionar el problema que se anticipó hace un año casi, y les hemos publicado lo que les he venido diciendo, que seguimos trabajando para generar ese espacio provisional junto a la estación. Nos está costando, sinceramente, nos está costando llegar a un acuerdo con todos los propietarios, pero bueno, queremos tener resuelto este asunto en este mes que empieza ahora en marzo, lo queremos tener resuelto y definitivamente con decisiones tomadas. Les recuerdo que este asunto es una solución provisional, a la espera de que el Gobierno y aquí cumplan su obligación de ampliar el aparcamiento estable que tendrá que tener la estación y del que tienen compromiso de tener un proyecto redactado en mayo. No obstante, esa construcción, ya se lo adelanto, va a tardar. Y el Ayuntamiento, por tanto, quiere anticiparse y desarrollar esa solución provisional tal como nos hemos comprometido y además a corto plazo. Les insisto, no les engaño, que nos está costando buscar el acuerdo con el número de propietarios que tienen allí sus parcelas y que cuando consignamos este tema, de forma inmediata, haremos la actuación correspondiente. Les decía antes que una de esas obras que, de forma inminente, vamos a ver en nuestra ciudad, pues será la que le corresponde al pódulo cubierto.